Bueno Nico, hoy toca hablar de elecciones. ¡Otra vez la selección! ¡Alguno! ¡Ya está! Sí, es que está bueno informar a la gente. Ya sé qué podemos hacer. ¿Lo hacemos un poco más divertido? Dale. Tenemos juntos tres fechas claves en este año electoral. 11 de agosto. Primera fecha clave son las PASO. ¿Y qué son las PASO? Sus siglas significan primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. En esta instancia, todos los partidos políticos postulan a sus candidatos a presidente, legisladores y gobernadores para definir mediante el voto popular sus propias internas. Además, las PASO funcionan como filtro, ya que solo pasan a la próxima instancia aquellos candidatos que superen el 1,5% de los votos. Agú, ¿y qué pasa después de las primarias? Bueno Nico, después de las primarias viene la segunda fecha clave. 27 de octubre, elecciones generales. ¿Qué se vota? En la provincia de Jujuy nosotros vamos a votar presidente, vicepresidente y diputados nacionales. En otras provincias también pueden votar gobernador, pero nosotros no, porque ya tuvimos nuestras elecciones generales el 9 de junio. ¿Recordás? Agú, ¿y qué pasa después de esto? Decime porfa que les termine sí, 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 sí. No Nico, todavía no termina, porque si llega a haber una segunda vuelta, puede que volvamos a las urnas el 24 de noviembre. ¿Por qué podemos volver a las urnas? Si en las últimas elecciones ningún candidato presidencial alcanza la mayoría, ya podemos volver a tener otra elección conocida popularmente como ballotage. ¿Cómo llega un candidato a la mayoría? Para lograr la mayoría es necesario que el candidato ganador logre el 45% de los votos o el 40% de los votos con una diferencia porcentual de 10 puntos con respecto al otro candidato. ¿Viste Nico que no era tan difícil? Tenés razón, yo ya estoy listo para votar y ustedes no se olviden que a la hora de ir a las urnas tienen que tener siempre el DNI en mano y hacerlo con conciencia ciudadana. Y acordate, seguinos en las elecciones con nuestro hashtag Argentina Elige. ¡Lostra!